Hola, soy Melissa Madrigal, psicóloga de Globalmed, y hoy en Miras del Día Internacional del Hombre les quiero conversar un poquito sobre la depresión masculina. La depresión masculina es un tema muy importante, pero que por lo general es subestimado o pasado por alto por todos los estigmas que hay alrededor. Sin embargo, son millones de hombres en el mundo quienes sufren de depresión. Pero, lamentablemente, hay muchos hombres que se sienten presionados por ocultar sus sentimientos por todas las expectativas de género que hay en torno a ellos, como por ejemplo, que los hombres no lloran, que los hombres deben ser fuertes, que los hombres no pueden estar tristes. Y esta depresión se ve un poco diferente tanto en hombres como en mujeres. Dentro de los síntomas más comunes en hombres es que suelen ocultar sus sentimientos o sus emociones. Más bien, parecen muy alegres o muy felices. Tienen problemas con el consumo de licor o drogas, ya sea que las empiecen a consumir, o si ya las consumían, existe un aumento en el consumo de estas sustancias. Suelen estar más irritados, más enojados, hostiles y más resentidos. Suelen usar un lenguaje fatalista o pesimista que tal vez antes no utilizaban. Pierden el interés por cosas que antes disfrutaban, como por ejemplo, el fútbol o salir con sus amigos. Buscan constantemente emociones fuertes y cosas que les exciten de una u otra manera, como por ejemplo, manejar rápido o por ejemplo, buscar tener relaciones sexuales. Tienen conductas también de escape, como por ejemplo, pasar mucho tiempo en el trabajo o muchas horas haciendo deportes. Es importante tener en cuenta que los hombres tienen más riesgo de suicidio que las mujeres, porque los hombres usan métodos maletares, como por ejemplo, las almas. Además, son más impulsivos y hablan menos sobre su deseo de suicidarse. Algunos de los factores de riesgo que hacen que el hombre tenga más probabilidad de sufrir de depresión es la genética, el estrés, los problemas de salud crónicos o los traumas del pasado. Muchos hombres tienen dificultades para pedir ayuda por este mismo miedo al estigma. Esta idea o esta percepción de que los hombres se piden ayuda son débiles y hasta también algo que les afecta mucho es la falta de conocimiento de los recursos disponibles que tienen para pedir ayuda. Sin embargo, si la depresión no se trata, puede traer una serie de problemas, tanto a nivel laboral como en las relaciones interpersonales y también en la salud física. La depresión masculina es tratable. Hay muchos hombres que han salido adelante, que han tenido una mejoría significativa y calidad de vida con el apoyo y los tratamientos adecuados. Así que si vos estás pasando por esto o si conoces a alguien que está pasando por esto, es importante que se les motive a pedir ayuda profesional y que juntos luchemos contra este estigma social y ayudemos a que los hombres se sientan más cómodos en hablar de lo que sienten y en pedir ayuda. Y además recuerda también que en GlobalMed podemos ayudarte. Muchas gracias.